Novedades, noticias, opiniones, mantente al día de las tendencias y los nuevos modelos con Panorama Garage TV, el programa que te cuenta lo que sucede en el mundo del motor. Hoy en Panorama os hablaremos de cómo BMW ha lanzado su nuevo Serie 8 Cabrio, un coche que dejará a muchos de vosotros poquiabiertos. Además, os mostraremos la sede de Aston Martin en Madrid, que abrió sus puertas la pasada semana. Y no solo eso, os mostraremos cómo será la edición del Desierto de los Niños de 2019 en su edición número 15, o la manera que ha tenido Suzuki de dar a conocer su nuevo Vitara. Quédate con nosotros porque tenemos muchas cosas que contaros. Conoce lo último del mundo del motor con Panorama Garage. ¡Arrancamos! Taire Automotion es la empresa que ha devuelto a Aston Martin a los escaparates de Madrid. En un concesionario de ubicación idílica, la marca británica ya expone sus coches. En este caso, sus dos novedades principales. El DBS Super Ligera y el Vantage. Se trata de una empresa familiar que conoce de cerca el mercado de lujo dentro del mundo del automóvil porque ya ha trabajado con Morgan, Mercedes o Maserati. Esto es algo que cambiará con el tiempo, ya que Aston Martin pretende electrificarse con el tiempo, por lo que este concesionario de Taire Automotion permitirá conocer de primera mano cómo será ese Aston Martin Rapid E, cuya producción se llevará a cabo a lo largo de este año. Un servicio completo, ya que cuenta con una superficie de 300 metros cuadrados, donde conocer de primera mano los colores de la carrocería, los cueros o las posibilidades de configuración que permite la producción artesanal de Aston Martin. Esto es solo el expositor y punto de venta. El servicio postventa se encuentra muy cerca, en la calle Manuel Tobar número 12. Un equipo de postventa que ha recibido formación en Gaidon, las instalaciones centrales de la marca en el Reino Unido, para ofrecer el mejor servicio a sus clientes y el mejor trato a sus coches. En Taire saben que una marca premium exige un trato a la altura, de ahí que se hayan preocupado de recibir la mejor formación. En la inauguración estuvo presente Thomas Kiesel, presidente de Aston Martin en Europa. Aseguró durante el evento que Taire garantiza que Aston Martin esté perfectamente representada en Madrid. Por su parte, Moisés González, miembro de la familia propietaria del grupo Taire, aseguró que trabajar con Aston Martin es un sueño hecho realidad, ya que para ellos la firma británica representa la máxima expresión de elegancia y deportividad. Por tanto, desde Aston Martin y el grupo Taire, trabajarán mano a mano para implantar el coche eléctrico en España bajo la denominación La Gonda, firma que será relanzada en 2021 como la primera compañía de vehículos eléctricos de lujo en el mundo. Con esta presentación ya podemos decir que Aston Martin Madrid forma parte de los 53 países del mundo donde tiene representación. Si la semana pasada os mostrábamos el nuevo anuncio de BMW con la niña de la curva, esta vez no os podéis perder la campaña que ha hecho Suzuki para dar a conocer su nuevo Vitara. De lo más vintage, desde luego, y de lo más original también. Hola Luis, en Suzuki no nos hemos olvidado de ti. Por eso, queremos llevarte a conocer las novedades del nuevo Vitara. ¿Estás preparado? Incórpórate a Calle al Amidio. Si el tráfico es fluido, llegarás a tu destino en 11 minutos. Te he dicho que con el nuevo Suzuki Vitara no te pierdes nunca porque tiene navegador GPS de última generación. A 300 metros a la derecha verás tu destino. Ojo a la parca, a diferencia del nuevo Vitara este modelo no tiene parca 6. Cada semana santa, desde hace 15 años, una caravana de Hyundai todoterreno parte desde España hacia el sur de Marruecos. Lo que comenzó en 2004 con 25 Hyundai Terracan y 90 personas, ahora se ha convertido en tradición. Porque el desierto de los niños es un viaje cultural, solidario y de aprendizaje para los más pequeños. La condición para que una familia viva esta experiencia es que tenga uno o varios hijos menores de 14 años, ya que la idea es ayudar a los niños del sur de Marruecos, pero también crear una concienciación en los niños españoles. Tienen que ver las costumbres y en qué situación viven en otros países. La edición de este año agotó sus 207 plazas en apenas 24 horas, de los cuales 66 son niños. Todo un récord que dice mucho de lo bien que está organizado este evento, que comenzó repartiendo material escolar a los más pequeños de Marruecos y que ahora lleva a cabo proyectos mucho más ambiciosos. Este año, por ejemplo, se abrirá la escuela Hyundai Federico Granda, cuya construcción se ha financiado mediante una iniciativa de la red de concesionarios Hyundai. Por cada persona que ha entrado a un concesionario de la marca en España durante marzo, se han donado 5 euros para la causa. En total, se han reunido 26.690 euros. Y no solo eso, cuenta como socio con la Fundación Alain Gaflelou, que viaja al desierto con la misión de graduar la vista a miles de personas en el sur de Marruecos. También llevará agua y métodos para conseguirla a aquellas zonas donde tener agua es muy complicado. Elegante, deportivo, dinámico... Se nos acaban los adjetivos para describir al nuevo BMW Serie 8 Cabrio, el más exclusivo y preciado descapotable de la marca alemana. BMW lanzará dos versiones durante este año, las que podéis ver en las imágenes. Por un lado, está el 850i X-Drive Cabrio y por el otro, el 840d X-Drive Cabrio. Una versión gasolina y otra diésel, aunque sus precios no serán aptos para todos los bolsillos. El 850i X-Drive parte de los aproximadamente 150.000 euros. Tiene 530 caballos de potencia y un par máximo de 750 Nm, que se combina con una caja automática de 8 velocidades. Está limitado a 250 km a la hora de forma electrónica y pasa de 0 a 100 en apenas 3,9 segundos. La versión diésel es más económica, ya que cuesta 121.400 euros. Cuenta con un motor de 6 cilindros con 320 caballos de potencia y 680 Nm de par. Al igual que la versión de gasolina, va con caja automática de 8 velocidades. Pese a que sus prestaciones no son comparables con el 850i, son muy notables. 5,2 segundos para pasar de 0 a 100. Y todo ello con unos consumos muy adecuados. 6,2 litros cada 100 kilómetros. En cuanto a la tecnología, como no podría ser de otro modo, cuenta con todo el potencial del que dispone BMW. Faros LED adaptativos y BMW Laser Light. Llave inteligente y táctil. Tapicería de cuero. Instrumentación digital. Todo lo último de la firma bávara. ¿No tenéis ganas de verlo de cerca? Nosotros también. Menudo prototipo eléctrico tiene preparado Audi. Se llama Audi AIME y será presentado en el Salón de Shangai. Un coche del que ya existen imágenes y que pretende transformar la movilidad del futuro. Tiene un nivel 4 de conducción autónoma, por lo que el coche es capaz de circular sin conductor en ciertas zonas designadas para ello. Tan solo hay un nivel por encima que es el 100% autónomo. Aunque este coche sigue teniendo pedales y volante, el conductor solo necesitará hacer uso de ello en zonas no automatizadas. Estos pueden ocultarse en zonas en las que no sean necesarios. Se trata, claro está, de un modelo 100% eléctrico. Cuenta con una potencia equivalente a 170 caballos, combinado con una batería de 65 kWh. Su autonomía es desconocida, pero promete consumos bajos gracias a un ligero peso. Esto se debe a los aceros de alta resistencia, aluminio o plásticos. Se trata de un coche que cuenta con inteligencia artificial capaz de aprender de la conducción y de las diferentes situaciones del tráfico. Por lo que estamos ante un coche que mejorará mucho su comportamiento con el paso del tiempo. ¡Gracias!